La idea es que a través de lo que los vecinos nos aportan con sus tasas y con sus dispuestos vuelvan a ellos con mejoras en su barrio, con mejoras en su calidad de vida. Así que muy contentos, muy contentos con este equipo, la verdad que orgulloso de ellos, de trabajo, mujeres y hombres con muchísima responsabilidad y compromiso para con los morterenses podemos hacer cosas como estas. El intendente, en su discurso adelantó un acuerdo, una firma de convenio con el gobierno para llevar más obras a los barrios. Así es, Magui, un acuerdo, un proyecto ya aprobado por el gobierno de la nación, el Ministerio de Obras Públicas, con el secretario de Obras Públicas, Martín Gil, que lo habíamos firmado antes de que él renuncie. Y sí, 17.258.000 pesos que van a ser destinados a la recuperación vial, específicamente para las calles. Así que esperemos, ahora hay que hacer, estamos en los trámites en donde se realice la primera transferencia de fondos, que es el 30% de la obra, se envía a nuestras cuentas, a la municipalidad, y ahí ya tendremos que hacer los trámites pertinentes de concurso de precio, licitación, de acuerdo al monto, para poder empezar a usar esos fondos en las calles de nuestra ciudad. Viene para bacheo, viene para todo lo que es bacheo de hormigón, recuperación de hormigón, y en ese contexto, en ese marco, se puede recuperar paños de hormigón, se puede recuperar alguna cuadra, así que lo estamos llevando adelante, y no superponernos con lo que ya venimos haciendo, y a su vez estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso, con Nación también, en donde es un crédito, esto que viene ahora es un subsidio, lo que acabo de anunciar, y estamos trabajando para un crédito muy ambicioso, unos créditos muy convenientes, con tres años de gracia, a muy bajo costo, como era lo del BID, este es con la CAF, con la Confederación Andina de Financiamiento, por más de 80 cuadras de pavimento en la ciudad. Entonces estamos tratando de armonizar eso, pero puntualmente, lo que ahora ya salió, va para recuperación de calles, donde te decía, pueden ser paños de bacheo, puede ser alguna cuadra. La verdad que honrado por ser el intendente de esta ciudad, de esta gente, de estas colonias, yo decía, incluso el otro día también, me emocionaba cuando presentaban el mortero de los 70 años, de Francisco Brocino, ver cómo los nietos participan y ayudan a sus abuelas, cómo los hijos se suman, cómo construimos una comunidad amplia, heterogénea, de respeto y de oportunidades para todos. Entonces creo que eso me hace sentir cada vez más orgulloso, como decía, de nuestra historia, de nuestro presente y muy esperanzado para lo que viene. Hoy lo decía recién y escuchaba el sermón y la palabra de Padre Jorge, que está en sintonía con todo ese sentimiento. Él hablaba del dragón, del peligro que hoy lo representamos con la pandemia, pero sin duda que eso no nos amilana y seguimos viendo a la Virgen, a la Madre, a la Mujer, que da vida, que da alegría y que va para adelante. Así que al final, como decíamos recién, todo va a salir bien.